Regálame cinco minutos, apague el teléfono y ven un segundo, que quiero que nos olvidemos del mundo y su inmensidad. No te voy a llevar absolutamente nada. ¡Lárgate! 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 Seguramente pensaste que me iba a morir junto con mi madre, pero te falló el cálculo. Te voy a hacer pagar por todo lo que has hecho. ¡Lárgate! 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 Está bien. ¿Te quieres quedar aquí? Muy bien. Vamos a esperar a que llegue mi hermana para que sea ella misma la que te saca patadas. Porque ahora sí, ni tú ni nadie me va a cerrar la boca. Tú no le vas a decir absolutamente nada a mí. ¡Claro que se lo voy a decir todo y también le voy a decir lo de mi padre! Así que prepárate. Porque te va a odiar por el resto de tu vida. Y no la vas a esperar a que adentro te vas a dar. ¡Lárgate! 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 ¡Lúcia, ábreme! ¡Lúcia! ¡Àbreme! ¡Lucía, ábreme! , ¡Lucía, ábreme! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Hola. Hola. Me enteré que regresaste a trabajar. Sí, así es. Vine a verte porque... Estoy muy avergonzada por lo que le pasó a tu hermano. Tú no tienes ninguna responsabilidad de eso. Ven, siéntate. Pero mi mamá sí. Ahora entiendo por qué siempre te caí mal y nunca me viste como una opción. ¿Cómo iba a hacerlo siendo la hija de la mujer por la que se mató tu hermano? No, Nora. Te repito que tú no tienes ninguna responsabilidad de lo que tu madre hace. Tal vez. Pero prefiero pensar que me retrasaste por eso y no porque Lucía sea más bonita o más inteligente o tenga mejores cualidades que yo. No está bien que te hagas menos y mucho menos que te pases la vida comparándote con tu hermana. Desde que nací me enseñaron que Lucía era el ejemplo a seguir. y no sé hacer otra cosa. Me imagino que te pasó lo mismo con tu hermano. No, no. Mi hermano y yo éramos muy distintos. Él y yo sí teníamos una relación muy cercana. ¿Puedo ver otra vez una fotografía de él? Sí, sí, claro. No sé cómo mi mamá pudo hacer lo que hizo. Tengo que irme. Todos piensan que me encapriché contigo, pero no es cierto. La verdad es que sí me enamoré de ti. Y te voy a querer hasta el día que me muera. Adiós, Marcelo. Lucía, ¿qué tienes? ¿Dónde está mi hermana? No sé, salió. No me dijo a dónde iba. Por favor, avísame cuando llegue. Yo te aviso. Hola. Lucía, te quería decir que se me hizo un poco tarde, pero ya voy por ti. ¿A dónde quieres ir? A ningún lado. Solo ven, por favor. Quiero estar contigo. ¿Qué pasó? Te necesito más que nunca. Sí, sí, no me tardo. Voy para allá. Lucía, ya llegó tu hermana. Va hacia la recámara de tu tía. Gracias, Teresa. Con permiso. ¡Mamá! ¡Mamá! Tu madre se fue, Nora. ¿A dónde? No lo sé y no me importa. De lo único que estoy segura es que ya no va a regresar a esta casa. ¿Por qué? Porque no la quiero cerca de mí. Y como tú dijiste, tu madre hizo cosas horribles. Cosas que no se pueden dejar pasar. Pero tú me dijiste que estaba exagerando. Que estaba siendo muy dura con ella. Pues cambié de opinión, Nora. Tu madre no se merece tu comprensión. Ni mucho menos tu amor. Nora, si te quedas al lado de tu madre, te va a destruir la vida. ¿Aún así? No puedo creer que se lleve así sin decirme nada. No creo que tenga el valor para hacerlo. Lucía, no entiendo. Solo confía en mí. Confía en mí y deja que yo te proteja. ¿Sí? Por favor. Según mi tía Magdalena, sí. ¿Por qué nunca dijo nada? ¿Por qué permitió que esa mujer siguiera viviendo aquí a su lado? Me parece que más que saberlo, solo lo sospechaba. No tenía las pruebas necesarias para comprobarlo. Es que esa mujer siempre ha sido muy hábil para esconder sus cosas. Sí. Así como escondió lo de mi madre. Y estoy segura que eso tuvo mucho que ver con la muerte de mi papá. ¿Y por qué no se lo dijiste a tu hermana? Estuve a punto de hacerlo, pero no me atreví. Pero supongo que tarde o temprano se lo voy a tener que decir. ¿Sabes? Hoy Nora fue a verme a la fábrica. Y la vi de una manera muy distinta como tú y yo la conocemos. Me dijo que estaba muy avergonzada por lo que había pasado con mi hermano. Y la verdad, pues la vi muy sincera, le creí. Nora la está pasando muy mal. Su mamá se le cayó del pedestal. Algo más o menos igual me está pasando a mí. ¿No? No te lo había dicho así de claro, pero últimamente han pasado muchas cosas que me han hecho pensar que mi padre no murió de la manera en que me han hecho pensar. ¿Es decir? Pues que casi podría jurar que mi madre estuvo involucrada en su muerte. Y por más que la he presionado, no he logrado hacerla hablar. Rafaela, quedas despierta. Te estaba esperando. ¿Por qué? Ya es muy tarde. Estaba muy preocupada por tu mamá. Le hablé para oír su voz nada más y saber que estaba bien, pero no me contestó. Tal vez salió a algún lado, no sé. Eso pensé, pero le he hablado varias veces y nada. La última vez fue hace cinco minutos. Mañana me voy a México. Buenos días, Normita. ¿Don Asario no ha llegado? No tengo idea. Qué raro, porque salió antes que yo de la casa y en el taller no está. Ay, pues quién sabe dónde ande. Y la verdad, no me importa. Bueno, si lo ve, por favor, dígale que estoy en la oficina. Si es que lo veo. Oye, por cierto, ¿tu mamá sidió con la casa de don Asario? ¿Mi mamá? Sí. Hace rato habló conmigo para pedirme la dirección. No sabe qué alivio que me diga esto. ¿Pero por qué está aquí? Pues esa es una de las tantas cosas de las que no tengo la menor idea. Porque aquí nadie me dice nada. No soy tomada en cuenta. Usted es quien es y eso no tiene remedio. Por lo menos dame la oportunidad de demostrártelo. No seas injusta. ¿Yo soy la injusta? ¿Y cómo le llama a las cosas que usted ha hecho? ¿Cómo le llama a la hazaña con la que ha tratado al pobre de su hijo desde que era un chamaco? ¿Cómo le llama a lo que le hizo a su padre? Nunca hemos hablado así de claro. Pero las dos sabemos que usted mató a don Cristóbal. Deje de hacerse la tonta y acéptelo. Si de veras quiere cambiar, empiece por reconocer sus pecados. Dilo ya, mamá. Es algo que de alguna manera yo ya lo sé. Pero no he podido aceptarlo. Dilo y acaba con todo esto. ¿Qué es lo que quieres oír? ¡La verdad, mamá! ¿Que yo maté a tu padre? Quiero saber la verdad. ¡Quiero saber la verdad! Está bien. Lo hice. Lo maté para que no me mojara. Para que no nos dejara a los dos. Los dejo solos. ¿Qué le hiciste? ¿Para qué quieres saber los detalles? Quiero saber toda la verdad. Ya empezaste a hablar. Ahora termina. Estaba desesperada. Perdí la cabeza. Y la noche que me dijo que se iba a ir con esa maldita mujer. Lo puse a dormir. Y convenciste al papá de mi hermano para que como médico certificara que había muerto de un infarto. No podía ir a la cárcel. No podía dejarte solo, sin padre, sin madre. ¿Pero por qué ese hombre aceptó encubrirte? Porque Ramiro siempre estuvo enamorado de mí. Y por eso... Le prometí que me iba a casar con él y lo cumplí. Pero nuestro matrimonio fue un fracaso. Los remordimientos no nos dejaron vivir en paz. Ahora resulta que tuvieron remordimientos, ¿no? No dudes, hijo. Lo sigo teniendo. Pero la vida me lo cobró muy caro. Primero me quitó al padre de tu hermano. Y luego a él. ¿Te das cuenta que no tienes autoridad moral para acusar a Rebeca Murillo después de todo lo que tú hiciste? Pero... Entiendo. Entiendo que estés desilusionado, que pienses que soy la peor de las mujeres. Pero al menos, aunque sea por un momento nada más, trata de entenderme. Me estás pidiendo demasiado. En este momento no puedo ni quiero tener contacto contigo. Simplemente no puedo. ¡Marcelo! ¡Marcelo! ¿Y qué? ¿Todo bien? No. Descubrí algo que ya intuía, pero me está doliendo el alma. Tú no estás en condiciones de enfrentar algo así en este momento. Pues no. No, pero tal vez es mejor que lo haga ahora para que ocupe mi cabeza en algo que realmente vale la pena. Así. Zúñiga todavía no ha llegado. Rebeca tampoco. Y probablemente no venga en todo el día. Esa es otra que seguramente tiene la cabeza en otra parte por todos los problemas que está pasando y que difícilmente va a poder superar. ¿Te refieres a lo de la muerte de la mamá de Lucía? ¿Cómo lo sabe? Ya tenía yo mis antecedentes. Pero anoche, Magdalena me puso al tanto de todo. No, Lucía está completamente desolada. Algo más o menos igual a lo que me está pasando a mí. Mira, yo no soy tu padre, pero cuenta conmigo para cualquier cosa. Gracias, Nelson. Sí. Lucía, ¿me puedes decir qué está pasando en esta casa? Tu hermana hoy en la mañana se puso a hacer un interrogatorio que en el paquete cuento. Me preguntó que si sabía yo a qué hora había salido su mamá, si en qué había salido que porque su carro está estacionado acá afuera. Un titipuchal de preguntas. Bueno, ¿qué le dijiste? Pues la verdad, que yo no sé nada. Yo ni sabía que la señora no había dormido aquí. No, y no va a volver a hacerlo. ¿De plano? De plano. Tere, te voy a pedir algo que sé que es muy difícil para ti. Pero necesito que me apoyes. Mi tía Rebeca ya no tiene llaves de la casa. Así es que si regresa, no le abras la puerta. Ay, pero va a ser muy difícil. ¿Con qué autoridad le voy a decir yo a la señora Rebeca que no puede entrar aquí? Con la que yo te estoy dando, Tere. Mi tía ya no vive aquí, por lo tanto ya no manda. Así es que no te puede hacer nada. Bueno, me voy a intentar. Pero la que sí la va a dejar entrar es tu hermana. Pues por favor, estate al pendiente para que eso no suceda. ¿Ya desayunó Nora? No, cuando me estaba haciendo el interrogatorio alguien le habló por teléfono y salió. Pues si fue a ver a su madre, a ver qué explicación le va a dar. ¿Explicación de qué? No me hagas caso, Tere, no, después hablamos. ¿Qué se les ofrece? Venimos a pedirle de la manera más atenta que tome sus cosas y se vaya. No me hagan reír, por favor, regresen a trabajar. Por si no están enterados, Rebeca Murillo me acaba de poner al frente de este negocio. Por lo tanto, hoy soy más indispensable que nunca. Estoy seguro que va a cambiar de opinión cuando vea esto. No necesito ver nada. Tus argucias legaloides no me amedrentan. No, no es la contrademanda. Es la prueba del fraude que usted ha cometido. Provedora del centro es una compañía fantasma que usted inventó para quedarse con dinero que no le corresponde. No sé de qué están hablando. Este documento es a todas luces falso. Por supuesto que no es falso. Y aunque su socia me odie, yo estoy seguro que no lo va a apoyar en todo esto. Porque no le va a dar nada de gusto hasta enterarse que usted le ha estado tomando el pelo. Así que usted decide. ¿Se va por la buena o por la mala? ¿Quién me va a sacar de aquí? ¿Tú me vas a sacar de aquí? Sí, sí, yo lo voy a sacar de aquí. Desgraciadamente, Vinicio Garrido no está aquí para ayudarlo a quitarnos de en medio. Así que no haga las cosas más difíciles. Usted decide. ¿Cómo prefiere salir de aquí? Tú y tú. Me la van a pagar. Los dos. Esto no se va a quedar así. ¿A dónde vas? Me voy con mi mamá. Voy a pasar por ella para irnos de aquí. No, Nora, tú me dijiste que querías estar lejos de ella. ¡Yo sé lo que dije! Pero no me puedo quedar esperando a ver cuándo se te ocurre entregarme a la policía. ¡Nora! No digas que no, porque no te has cansado de decirme que tengo que enfrentar eso. Pero eso no significa que yo te voy a adelantar, Nora. ¡Yo creo que sí! Así que no me queda más remedio que irme con mi mamá. No, Nora, Nora, por favor, ¡no te vayas, Nora! ¡Nora! 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 Nora, por favor, escúchame. Nora, no te puedes ir con ella, sino a ti también te va a destruir. Nada de lo que digas me va a hacer cambiar de opinión. Esa mujer a la que tanto desprecias es mi mamá, y con ella voy a estar bien. ¡Pues tu madre es una asesina! Es una maldita asesina que mató a mi mamá para ocupar su lugar. ¿Qué estás diciendo? Ayer me enteré de que mi mamá no se cayó de ese barandal por accidente, sino porque tu mamá la empujó. Y por eso no voy a permitir que vuelva a poner un pie en esta casa. Eso no es cierto. Eso no es cierto, no puede ser cierto. No entiendo por qué me estás diciendo eso. Porque es la verdad, Nora. Es la verdad. ¡No! Eso no es cierto. Hubo un testigo, Nora. Alguien que trabajó aquí vio y escuchó todo. De nuevo. No, Nora. Ella me tiene que explicar qué pasó. Tienes que tranquilizarme. ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Nora, por favor! ¡Nora! ¡Nora, por favor! ¡Nora, por favor! Está bien Lo hice Lo maté para que no me dejara Para que no nos dejara a los dos ¿Se puede? Abuela, ¿qué haces aquí? Bien, vine a ver Cómo te sientes Después de lo que pasó en la mañana Pues, ¿qué te digo? No me sorprendió Es algo que de alguna manera Yo ya sabía, pero Pero no quería aceptar Que fuera cierto Perdóname Por no haberte lo dicho antes Pero no me tocaba hacerlo No te preocupes Lo sé Tú eres la mujer más fiel Que yo he conocido Bueno, por lo menos dime ¿Por qué vino mi mamá aquí? ¿Para qué quería verte? Para pedirme perdón Ella piensa que pidiendo perdón Se solucionan las cosas Como sea Voy a regresar con ella ¿Pero por qué? Es que no está en condiciones De estar sola Y mucho menos ahora Eso es justo lo que se merece Quedarse sola Entiendo que estés muy dolido Y no te voy a convencer Como de lugar Para que la perdones Porque Eso es algo Que solo tú puedes decidir Pero Buena o mala Equivocada o no Es tu madre Y no tienes otra Sí Eso lo sé de sobra Piensa En esto Que te acabo de decir ¿Y si está bien En decírselo? Sí De cualquier manera Se iba a enterar Pues sí, tía Pero no era el momento Indicado para decírselo Nora Nora está muy Muy desequilibrada Por todo lo que le ha estado Pasando últimamente Por eso no le dije Lo de mi papá ¿Qué cosa? No te lo había dicho Pero Tía, mi papá No estaba solo Cuando murió Casi puedo jurar Que mi tía Rebeca estaba con él ¿Estás queriendo decir Que Rebeca También tuvo que ver Con lo que a él le pasó? Es que No hay nadie Que lo pueda probar Pero tal parece Que así fue ¿Por qué llegaste A esa conclusión? Tía, porque yo Tengo algo que prueba Que mi papá Ese día habló Con mi tía Que vino Y le reclamó El que se haya metido Con el hermano de Marcelo Usando el nombre De mi mamá Qué casualidad Que mi tía No mencionó Una sola palabra Al respecto Y si no lo hizo Fue por algo ¿Qué pruebas tienes? Eso es lo de menos Tía, el punto es que Tía, te juro Que no estoy hablando Por hablar Te lo juro Te lo juro No, si no Lo tuto, Lucía Tía Mi papá Es la persona Que Nora Más amó Y admiró Y respetó En su vida ¿Cómo se va a poner Cuando se entere De todo lo que Te estoy diciendo? No, es que esto Es demasiado Es demasiado Adriana Rebeca Yo Somos hijas De la misma mamá Y del mismo papá ¿En qué momento Se convirtió En lo que es? No lo sé Pero te juro Que no le tengo Ni lástima Ni compasión Solo espero Que no termine Por destruirle La vida A mi hermana Tía No, mi amor No Espérame No, mi amor ¿A quién vino A ver Nora? A su mamá Ella está aquí Llegó hace rato Por cierto Que muy rara No sé Qué está pasando Pero Obviamente No es nada bueno Voy a verla No Me dijo Que nadie La molestaba No, no se preocupe Yo asumo Toda la responsabilidad Supongo que Nora ya sabe Lo de la mamá de Lucía Déjame en paz Finalmente Finalmente Estás empezando A pagar Todos tus errores Es un poco Que me da mucho gusto Verme así No No, no Lo que siento es Es pena Pero bueno Así es la vida ¿No? Estás cosechando Lo que sembraste Desde hace mucho tiempo Pero todavía No estoy acabada Todavía tengo fuerzas Para terminar contigo Y con Lucía ¿Amenazas A estas alturas? No, no es un amenazo Es una advertencia Para que no me menosprecies Tú ya no nos puedes hacer nada ¿Me escuchaste? Nada Ah Se me pasó decirte Que Te mandé una información Muy importante Sobre tu socio De tu correo electrónico Bueno Supongo que a estas alturas Pues ya no es importante Para ti Hoy es un buen día Para decirte que Es para mí un honor Que me quieras también Que me encanta Cada espacio De tu